Dara, ¿no crees que Nita se ve realmente adorable cuando ella come? Ah, qué hermosa es. Nita, perdió el gordo. Te amo. Tu cara me enferma, pon el sombrero otra vez. Ah, ¿en serio? ¡Nita! ¿Quieres ser my girlfriend? Uy, deja a Nita. Nita necesita irte. ¡Zombie! Soy un nuevo violeta. Dos más dos son cuatro y cuatro y dos son seis. Pero esta vale en tu cabeza, así que va a doler.